¡Bendiciones! ¡Buenas noches! ¡Qué alegría una vez más estar con ustedes en un programa especial más de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Vicaría Familia y Vida, Familia Fuente de Vida. Una vez más estamos contentos de estar con ustedes porque cuántas cosas buenas vamos a hablar esta noche. Buenas noches, Lusitania. Buenas noches, Josefina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios contentísimo. Nosotros felices de que Lusitania esté aquí con nosotros. Bienvenida una vez más. Gracias igual, de verdad, con tanta persona maravillosa que yo sé que sigue en este programa Familia Fuente de Vida, señores, sabiendo que la familia en la sociedad es lo más importante en el mundo entero. Así es. Así es que muy feliz de estar con ustedes. Y además de eso también la familia siempre tiene diferentes variables para encaminarse por el buen camino. Por ejemplo, hay que reflexionar, hay que orar. Estamos en el medio del rosario y de las misiones. Las misiones. Por cierto, el Padre Mario está de misión, señores, por eso no está con nosotros. En otra misión debe de estar por ahí. Por lo cual le mandamos un saludo especial a todos los que forman parte de este elenco. Vamos nosotros como de costumbre a escuchar el mensaje de la palabra que nos da el Señor en esta noche. Tomada del Evangelio de San Marcos Y les dijo Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad Quien crea y se bautice se salvará Quien no crea se condenará A los creyentes acompañarán estas señales En mi nombre expulsarán demonios Hablarán lenguas nuevas Agarrarán serpientes Si beben algún veneno no les hará daño Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán El Señor Jesús Después de hablar con ellos Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Ellos salieron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía Y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo digo siempre que la palabra es como una espada de doble filo Así es Nos manda un mensaje y seguridad Vayan Nos manda a misionar Nos manda a trabajar Y nos manda a ser verdaderos cristianos De verdad Por eso esta noche Nosotros vamos a tener un programa muy muy bueno Para todos ustedes Y aparte de eso Unos invitados súper especiales Unos amigos de verdad que queremos bastante Y que van a estar con nosotros Y eso si saben de evangelizar Bueno Eso si es verdad Bueno esta noche vamos a tratar el tema de Cómo evangelizar en la familia Cómo nosotros como padre como esposo Evangelizamos Cómo llevamos la buena noticia Con el testimonio Con la palabra Cómo que lo hacemos Hay diferentes formas de trabajar De servir Y ese don que te da Dios Aprovechalo No verdad Lucita Daniel Así es Hay que aprovechar Señor Este tiempo tan especial que el Señor nos regala De que podamos ir como dicen las santas escrituras E ir a llevar la palabra Esa misión que nos ha encomendado el Señor Y los signos que nos acompañan Aquellos que vean enfermos Pueden sanar los enfermos El Señor nos ha dado ese don tan grande Que cuando oramos Esa persona puede ser sanada Sabemos que esos son los signos Que habla el evangelio de esta noche Sí Esas son las señales Son las señales Así es Así es Les invitamos entonces a que pare la pelota Exacto Con el 41 Porque comienza el programa de la familia Con un tema importantísimo De formación Para ti Y que te va a servir de mucho provecho Vamos a hacer una pausa Y volvemos en breve Bueno y como le dije al inicio del programa Hoy esta noche estamos muy contentos Así es Porque tenemos unos queridos hermanos Que también son No han llegado a nosotros Y los queremos bastante Así es Y sobre todo decirles que se pongan en sintonía Para que también ustedes participen de este tema de esta noche Que es de mucha importancia para toda la familia Cuando hablo de la familia hablo de la familia ampliada Claro Y los que están también en Tele En Radio Vida 105.3 FM Que están por ahí Un saludo a la presión de ellos Todos los que están por ahí atentos Porque también van a participar con nosotros Claro que sí Vamos a ver a quién tenemos ahora Josefina con nosotros Bueno esta noche de verdad que tenemos unos amigos queridos Que teníamos unos días que no nos veíamos ¿Verdad? Pero Así es Pero Dios quiso que esta noche fuera Entonces nosotros queremos que sean ustedes mismos Quienes se presenten Que digan cuántos años de casado tienen Sus nombres Los hijos La parroquia Tu parroquia Y que hacen en la parroquia El movimiento que ya lo identificamos Que son de Maús Bienvenidos Las damas Las damas primero todavía Eso se usa todavía Sí Mi nombre es Sonia Concepción De la parroquia Divino Niño Jesús Para servirle Realmente en la actualidad Estoy como coordinadora parroquial Mi esposo como le dicen los hombres El primer damos Ay el primer damos Tenemos 36 años de casado prácticamente Con dos hermosos hijos Ay que bendición Que bien El damos El primer damos Yo peleo Yo peleo allá en la comunidad Con los muchachos Sí porque viven llamándome primer damos Bueno primeramente buenas noches a ustedes a todo ese público maravilloso que les ve Gracias a Dios por darnos la oportunidad y a ustedes por invitarnos a este su programa Y con un tema tan maravilloso como lo es el de la evangelización en la familia De verdad que como todos sabemos la familia es la base de una buena educación en los hijos Así es Así es que muchísimas gracias de nuevo y nada Aquí estamos Me preguntaron a cómo se llama Sí, sí Mi nombre es Cándido de Jesús Y pertenezco a la comunidad del Divino Niño Jesús Muy grande Hemos ido por ahí Bastante grande Bueno casi la pionera vamos a decir Así es Así es Bien grande Bienvenidos Bueno Bien pues mi nombre es Héctor Corominas Héctor Pertenezco a la parroquia Divino Niño Jesús Tengo dos hombres ya Ah ya dos hombres Y tenemos en la parroquia un promedio como de 12 o 15 años sirviéndole al Señor Ay que bendición Amén Que bueno Y que ustedes hacen en la parroquia vamos a ver ¿Cuál es la labor pastoral que ustedes están haciendo? Sí, sí, su apostolado Bueno entiendo que conocemos de lo que es la hermandad de Maús En el caso particular Divino Niño Jesús Pues sencillamente nos dedicamos a eso A la evangelización Básicamente captando todas aquellas caminantes en el caso nuestro de las mujeres Esas caminantes que quieren llegar a Emaús y conocer a ese Jesús vivo y crucificado pero resucitado Así mismo como el lema Jesucristo ha resucitado En verdad resucitó Así es Pues sencilla y llanamente aprovechamos y nos dedicamos a esa evangelización que tanto la humanidad te integra No solamente las mujeres Los hombres, los niños Que ahora viene la revolución juvenil en Emaús también O sea que ya llegó al país Ya llegó al país Y que tanto nuestros hijos Que bendición Porque como decía mi esposo Es la base fundamental La familia Esa iglesia doméstica No solamente dedicarnos a la comunidad en sí a la cual pertenecemos Sino irnos a esa base fundamental que es nuestra familia Y qué bueno que ustedes están haciendo ese maravilloso trabajo de evangelizar a las caminantes Es un apostolado Es un apostolado Es un apostolado Porque nosotros siempre reiteramos aquí en el programa Que una de las consecuencias que estamos viviendo es porque se ha ido perdiendo precisamente el evangelizar en la familia La familia es la base de la sociedad, es la célula de la sociedad Jesús, Dios quiso que su hijo naciera en una familia Entonces, ¿por qué? Porque él ama a la familia Entonces, pensamos que todas estas cosas que estamos viviendo actualmente Son producto en parte de que nosotros como padres Hemos dejado de evangelizar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, hoy en día se nos hace bastante difícil Especialmente cuando tenemos jóvenes adultos Sabemos que eso es bien difícil Es desgastador Pero no podemos tirar las tuas Pero no es imposible, ¿verdad? No es imposible Y hay que seguir luchando Para que ellos vuelvan sus ojos a Jesús ¿Cómo ha sido, verdad? En su familia, la evangelización En su hogar O más bien también, a veces nosotros hablamos desde el punto de vista de cómo nos criaron Cómo, qué hacíamos También puede hablarnos de eso, ¿por qué no, verdad? Es importante saber esa formación en su familia De la transmisión de la fe También puede hablar nuestro querido hermano Héctor Vamos a ver Héctor Bueno, en mi caso, regularmente De chiquitito Que no hace mucho tiempo de eso No hace mucho Ha llovido un poco Ah, bueno Nosotros regularmente orábamos en la mañana Cuando nos despertábamos Antes de coger para el colegio Ah, con sus padres Con nuestros padres Regularmente no íbamos en un solo vehículo Porque era un solo vehículo que había en ese tiempo Sí Entonces, durante el camino Podíamos orar Pero también al mediodía Orábamos también Y en la noche también O sea que El que no quiso coger el camino Fue porque no quiso realmente Porque a nosotros se lo inculcó desde los pequeños Mucha formación Esa formación Entonces eso es lo que yo le he transferido a mis hijos Hay que tenerle temor a Dios Hay que querer al prójimo Al prójimo que es el próximo Más cercano El más cercano Y en ese tenor Es que nosotros Nos hemos tratado de encauzar Por el camino de Maús Vaya, amén Qué bien ¿Qué tiene que decir nuestro primer damo? Tania Fíjate En realidad Como dijo Héctor Mi querido hermano hace unos segunditos En nuestro caso Yo nací Vengo de una familia católica Donde todos O todas las tardes Escuchábamos el Santo Rosario Juntos Todas las tardes Hoy en día Nos comunicamos Nos comunicamos Las cosas que han ido pasando He estado ahí No quiero inculcarle eso Pero si hay un ser todopoderoso Que nos rige Y al cual ustedes deben pedirle En momentos difíciles Al cual ustedes deben rendirle honor Porque es el que nos permite El que nos ha dado el ser Nos ha dado la vida Entonces yo creo que ustedes Crean en eso Y cuando puedan Pues acérquense a la iglesia Porque sean No es que sean alejados Pero si Van menos frecuente Que cuando estaban más pequeñitos Que uno Lo llevaba todo Si lo podías llevar Correcto Pero si Gracias a Dios Tenemos dos hijos En el caso nuestro Maravilloso Que son muchachos buenos ¿Verdad? Es solamente En caminarlo a A ese Sentir yo diría De creer en ese Dios Todopoderoso Que nos guía y nos rige Que bueno Que bueno Esa es la parte Importante Y fundamental De evangelizar A nuestra familia Básicamente Y hablando de nuestros hijos Que son el futuro Para que ellos mantengan Y vean la realidad De lo que hizo Jesús Con nosotros Porque ¿Cuánto paso hay que dar Para tu evangelizar? Es algo sencillo ¿Y por qué Es tan importante La evangelización En la familia Hoy en día? ¿Es más fácil Evangelizar ahora O más difícil La iglesia Los movimientos Ustedes que están En esos retiros Impartiéndolo Llevando hombres Y mujeres Y ahora me dicen Que vienen con un proyecto Para los jóvenes Así es La revolución Juvenil Como le han llamado Hoy en día Es mucho más fácil Pero el reto Es mucho más fuerte Porque fuera Hay demasiadas Cosas negativas Que están al alcance De nuestros hijos Entonces Nuestro reto Para evangelizar Dentro del hogar Es bien difícil Pero no imposible Y si seguimos Dando las rodillas Necesarias Usando A la virgen Como intercesora Lo lograremos Hay que seguir adelante Porque La sociedad Lo necesita Definitivamente Que sí Así mismo es Yo creo que ustedes Le cuenten un poquito A todas esas familias Que están ávidas De herramientas ¿Cómo ustedes Lo han logrado? ¿Cómo ustedes Han podido lograr Evangelizar Tener esa familia Maravillosa A la que Cándido Se refiere Y que Héctor También mencionó ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Héctor Por ejemplo Yo recuerdo En una ocasión Para hacer una anécdota Y llevarlo Extrapolarlo Al momento El padre Dice ¿Quiénes tienen Los celulares Prendidos? Imagínense En una iglesia Una parroquia Con tanta gente ¿Verdad? Con tanta gente Y uno dice No, no, no Nadie Lo que sí Él dice Vamos a buscar La palabra Y vamos entonces A estudiarla En pleno En plena mesa En plena Eucaristía Entonces estamos Utilizando Eso es lo que Tenemos que hacer Utilizar la tecnología Para llegarle A los jóvenes Entonces es una Es una buena herramienta Una buena herramienta Que nos puede ayudar Bastante Lógico Tenemos que Como dice La hermana Aquí Profundizar más Estar más De cerca Porque también Hay muchas distracciones Así es Y nosotros mismos Como padres Tenemos que Conocer Primero Jesús Para que nosotros Podamos venderlo Porque eso Al final de cuentas Tú no puedes Dar lo que no tienes Entonces El testimonio Es lo que arrastra Entonces Como nosotros Como padres Podemos evangelizar A nuestros hijos Pues que ellos Nos vean Orando Que ellos nos vean Que de verdad Nosotros somos cristianos Que vamos A misa Que tratamos De cumplir De cumplir Con lo que Jesús Estableció Que son los mandamientos Y ver Cuál es Cómo nos comportamos Con ellos mismos Y con nuestros prójimos Porque al final de cuentas Es el amor Lo que prima Que es lo que Jesús quiere Que nos amemos Entonces Él tiene que vernos A nosotros Nuestros hijos Tienen que vernos A nosotros Felices Nuestros hijos Tienen que vernos A nosotros Que reflejamos A Jesús Totalmente De acuerdo contigo Josefina Yo Bueno Quizá esto no es el tema Pero por ejemplo A veces yo llego a la casa Y los muchachos Están en sus habitaciones Y Hay cualquier Loza En el fregadero Y yo Cortésmente Y sin problema La friego Y mi esposa me dice Pero los muchachos Están ahí Déjalo Digo no Hay que predicar Con el género Así mismo es Josefina Nosotros por ejemplo Principalmente mi esposa Escucha el rosario Todas las noches A veces yo la acompaño A veces no Llego a la casa Un poco tarde Ya cuando ya lo he iniciado Pero Con las puertas abiertas Que los muchachos Nos vean Porque en algún momento Que escuchen En algún momento Eso Le va a llegar a ellos Y ellos van a decir Pero mis padres Hacían esto O mi madre Especialmente Que es la que más Lo escucha Por falta de tiempo Claro está Entonces Yo creo mucho en eso Predicar con el ejemplo Sí, sí Fíjense Eso es tan importante Recuerdo una anécdota Bueno Ya mi hijo mayor Tiene 16 años Raúl Nicolás Yo recuerdo Que muy pequeño Apenas él tenía Dos años y medio Casi tres años Él siempre veía Que uno se hincaba ¿Verdad? Hacer el rosario Entonces en una Íbamos como de viaje Mi esposo Él y yo Era mi primero Son tres que tengo Y recuerdo que a mí Se me cayó algo Debajo de la cama Y yo me hincé Pero fue para buscar Ese algo Pero de inmediato El niño se hincó Y digo yo Dios mío Qué lindo es Modelar con el ejemplo Y yo no papi Yo no vamos a orar ahora Vamos a rezar en el camino Porque no íbamos de viaje O sea que Eso ayuda muchísimo Queridos Amables televidentes Claro que sí Yo siempre digo Perdón Miguel Así es A veces uno ve los niños En las iglesias Y quizás los padres Se incomodan Porque el niño está Llorando Sí, saltando O brincando No, no Hay que llevarlos Aunque brinquen Y nosotros Como feligreses ¿Verdad? Pues debemos aceptar Y ver eso De la manera Porque hay quienes a veces Natural, normal Natural Porque ese es el inicio De ellos Ese es el inicio De que ellos tengan Una vida En la fe Dentro del No O sea Del cristianismo Vamos a decir Y nada Lo ayuda O sea yo estoy de acuerdo Con que los niños Con que lo lleven Claro que sí Y la parroquia de ustedes Divino Niño Que también es nuestra En parte Porque vivimos cerca Y en ocasiones vamos Sí Y además somos misioneros Todos Entonces En la parroquia Divino Niño Hay muchas parejas jóvenes Que van con sus hijos Y eso es un bonito testimonio Muy lindo De verdad Yo que los he visto a ellos Con su niño en el cochecito Veo a los papás también Con sus hijos cargados O sea que Señores No todo está perdido No Para nada Pienso que estamos a tiempo De nosotros poder Conseguir Esa paz interior A la que todos aspiramos Y sobre todo Que nuestros hijos Sean también felices Amén Que bien Que iba a decir Que Llevar Evangelizar En la familia Es tan importante Porque Como cristianos Tenemos que entender Como persona Como familia Como comunidad Como iglesia doméstica Como ustedes Mencionaron ahorita Que Hay varias variables Que va uno Alcanzando A través de la evangelización Lo primero es La responsabilidad La educación La disciplina El respeto La obediencia Así Y algo fundamental A ustedes que están En sintonía El que evangeliza Con fe No tiene ningún tipo De problema Y si no que lo digan Nuestros hermanos Aquí Es un don Maravilloso Es el don La fe mueve montañas Mueve montañas Así mismo Aprovecha en cada momento En tu casa En el trabajo Tú tienes que ser ejemplo De lo que tú Evangeliza A través de tu forma De vivir De caminar De actuar Para que los demás Que quizás tengan Esa carencia Puedan acercarse Claro Y algo importante En cuanto a nuestros hijos Nosotros los que estamos Verdad Estamos criando ahora Que están Adolescentes En la preadolescencia Tan importante Que los padres Como ya decía ahorita Nuestra querida Josefina Podamos también Formarnos Hace unos días En una orientación familiar Que le hacía Asistía a una pareja Yo Compartía con ellos Y le decía Ustedes ya están Yendo a la iglesia Ellos me decían Llorando muchísimo No todavía no hemos podido Pero vamos a lograrlo Entonces yo le decía Porque esa es la autoridad Que tienen los padres Cuando usted modela Con el ejemplo Lo que hablábamos ahorita Usted tiene más autoridad De decirle a los hijos Bueno Vamos a la iglesia ¿Por qué? Porque ellos ven Que usted va a la iglesia Y que usted tiene Una buena formación Entonces Eso es muy importante Queridos amables televidentes Así mismo es Y sobre todo Por ejemplo Nosotros Eso fue en Constanza Que oímos En la humilía El párroco decía Es responsabilidad De los padres Traer a los niños A la iglesia Como tú decías Y que ellos vean Que de verdad Nosotros también Estamos participando De la eucaristía Porque queremos Que nuestros hijos Se bauticen Queremos que hagan La primera comunión Pero nosotros No comulgamos Como pareja Porque no estamos Sacramentados ¿Cuál es el mensaje Que le estamos enviando A nuestros hijos? ¿Es solamente Hacer la primera comunión Por hacerla O por qué? Fíjate Josefina Ahora hablando De los niños ¿Sabe que nuestro párroco El padre Emerson Ha implementado Algo que es tan lindo Al momento de rezar El padre nuestro Él invita a los niños A que suban A la iglesia Hay muchos sacerdotes Que lo hacen Y se pone eso Muy lindo Óyeme Y ya tuve que los niños Es como esperando Ese momentito Esperan Para subir Es bueno Ahí está evangelizando Es una de las formas De evangelizar Y esa criatura Que están subiendo Dicen Oye Pero qué maravilla Se sienten felices Se sienten como protegidos Y una participación Que tienen una participación Es muy bonito Este tema es importantísimo Nosotros queremos Que ustedes también Tengan la oportunidad De participar Nosotros vamos a hacer Una pausa Pero cuando regresemos Vamos a poner los teléfonos En pantalla Para que ustedes también Llamen Y nos den su testimonio De cómo ustedes Evangelizan en su casa De qué forma lo hacen Así que Vamos a hacer una pausa Y luego volvemos Quédense con nosotros La atención divino Niño A llamar Ay sí también De nuevo con ustedes Una vez más En su programa Familia Fuente de Vida Con un tema maravilloso Que estamos impartiendo Esta noche Con unos queridos hermanos Acá que nos visitan De verdad Y estamos alegres Invitados queridos Invitados queridos Muy amados Entonces como decíamos ahorita Vamos a poner los teléfonos Ahora en pantalla Para que ustedes también Llamen y participen Creo también Que hay una actividad Que tiene nuestro querido Director El Padre Mario Ah el Padre Mario Lo cual vamos a anunciarle Dentro de un momentito Ahí está en pantalla Josefina ¿Qué es lo que dice ahí? Vamos a ver Vamos a ver Es la puesta en circulación De un libro más Ah otro libro Ah otro libro Otro libro Qué bien Qué bendición De nuestro querido Padre Wow Fíjense que bien Señores El Padre ahora nos Va a regalar La filosofía En nuestra vida Manual de introducción A la filosofía Interesante Nuestro querido Padre Mario Y vamos a contar Ese día Con la participación Especial De Monseñor Benito Ángeles Será en el Salón Parroquial Marciar Silva El próximo 25 de octubre A las 7 de la noche En la parroquia Santísima Trinidad Santísima Trinidad Excelente Felicitaciones Para nuestro Padre Mario Y a nosotros Que vamos a disfrutar De esa lectura De ese libro Divino niño no Divina Providencia Divina Providencia Estamos con lo divino Divina Providencia Estamos con lo divino Un arroyo hondo Porque no de Castillo Estamos con lo divino Divino De divino niño A divina Esa es una de las formas De evangelizar También Un buen libro Tú puedes comprar un libro Y leerlo Porque a través de ese libro Tú puedes aprender muchísimo Cómo formar tu familia Cómo formarte tú Cómo aprender A vivir una vida Como verdadero cristiano Tenemos otra actividad Que todos los años Las esperamos Con los brazos abiertos Para toda la familia Para toda la familia dominicana Y qué es lo que hay El 24 de noviembre Un paso por mi familia Un paso por mi familia Así mismo es Un paso por mi familia Ustedes tienen una participación Increíble Fuerte De verdad La hermandad de ustedes De Maús Sí, la hermandad de Maús Siempre ha colaborado Siempre está para colaborar En todo lo que los servicios parroquiales Y actividades se refiere Todos los eventos en general Servicio en general Pero en especial En un paso por mi familia Siempre Maús Está presente Y muy activamente Y muy atento Siempre Y numerosos Con ansias E invitamos A todo el mundo A que dé ese paso Por su familia Es un paso de fe Es un paso de esperanza Por la familia Así es Saben ustedes Que el mundo Nuestro país Está en las manos De los hombres Y los hombres Tienen que ser responsables Tienen que tener Una actitud positiva Y por eso Te invitamos este 24 A que vaya a dar un paso Por tu familia Por tu país Hay personas Que están fuera también De acá del país Y vienen Y vienen en ese momento A dar ese paso Por su familia Ya me he llamado Alguna persona Que vienen a participar Hay un programa desarrollado Bastante amplio Muy importante Muy interesante Que ustedes van a disfrutar Así que este 24 En el Malecón Nos juntamos A la 9 24 de noviembre De noviembre Del mes que viene Próximo Malecón Con Máximo Gómez Hasta lobelico Así que ya ustedes saben Señores Continuando con el tema Vamos a retomar Los teléfonos Del canal Para que la familia Que siempre llama Es el momento 809-685-4100 Así nos repetimos 809-685-4100 Llámenos señores Ustedes que están por ahí También en la radio En la 105.3 FM 540M 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 de Radio ABC También pueden comunicarse Con nosotros Para que nos cuenten Esa experiencia De cómo ustedes Han vivido ¿Verdad? Esa evangelización Desde sus raíces Desde sus padres Y también con su familia Con sus hijos Sus nietos Cuéntenos La evangelización En su familia Por favor Nunca se puede dejar De evangelizar ¿Por qué? Buena pregunta Nunca En la familia Y que no podemos Tirar la toalla No se va a retirar La toalla ¿Por qué? Porque aquí en la 524 7 van a evangelizando Definitivamente Eso es así Ahora bien Le voy a hacer Una anécdota De mi hijo Mi hijo hace unos años Ya mi hijo Tiene 23 años Hace unos años Como acostumbrábamos Llevarlo Normalmente a la iglesia Especialmente Los domingos Pues me sentó O me dijo Mami Siéntate ahí Como todo un caballero Como todo un hombre Y me dice Tú siempre dices Que tú Has dado el todo Por nosotros Y que tú Nos has enseñado Muchas cosas De la iglesia Ya Suéltanos Ay Dios mío Suéltanos Porque nosotros Se supone Tenemos raíces Y debemos Dar los frutos Ay Pero qué ejemplo Una palabra Real y efectivamente En la actualidad Si digo que mi hijo Está yendo frecuentemente A la iglesia Miento Ok Pero está sembrada La semilla Pero real y efectivamente Su conducta Su forma de proceder Independientemente Tiene tantas cosas Cualidades Cualidades Negativas Que lo pueden Cautivar Y alarlo A cosas que no son Sabemos por fe Que el Señor Está con él Amén Y con mi hija También especialmente Que siempre fue Una muchacha De fe Siempre fue Buscadora De esos De esas actividades Propias De jóvenes Que siempre en nuestra iglesia Ha existido E invitamos A que los padres Logren que sus hijos Se acerquen A todos Esos tipos De actividades Que hay propio Para jóvenes Hay retiros Muchos retiros Es una forma De educarlo En la fe Nosotros decíamos eso Que nuestra iglesia católica Es riquísima Información Tiene Cada parroquia Desarrolla un programa Que si nosotros Tuviéramos Todo el tiempo Para seguir eso Miren señores Esta sociedad Fuera otra De verdad que sí 809-685-4100 Una respuesta Digamos Llana y sencilla Esa pregunta Miguel Que haces Porque No debemos Dejar de evangelizar En la familia Si dejáramos De evangelizar En la familia Eso sería Imagínate Un Un sembradillo De De verduras Por ejemplo Que se dejen De regar Chiquitas Que va a pasar Se van a secar Se van a morir Entonces Eso pasaría En nuestra familia Con nuestros hijos Si dejamos de evangelizarlo Y un ejemplo Es lo que mi esposa Acaba de decir O sea ya Ese Nuestro hijo Ya tiene Por ejemplo Hablando de él Ya tiene Y lo que hablábamos ahorita Los citaneros Claro Lo que hablábamos Es predicar con el ejemplo O sea ya él tiene Esa raíz En él Dependerá de él ya Más adelante Seguirla Cultivando Vamos a decir Hasta que crezca Vamos a decir Al infinito Pero él no se va a alejar No Con Dios delante No Pero esa es la Por eso no debemos De dejar de evangelizar En la familia Para que no muera Esa semillita Que plantamos en ellos Desde chiquitico Sí, sí, sí Es muy difícil Que un joven Bien formado Se extravíe Se vaya por otro camino Así es Fuera de cámara Héctor nos contaba Un testimonio Vamos a ver Héctor Ah, tenemos una llamada Una llamanita ahora Buenas noches Bendiciones ¿Quién nos habla Y de dónde? Buenas noches Dani Tapia Familia Tapia Mi querido Dani Bendiciones para ti Que bien Dani Bienvenido Y para Candy también También le amamos Un beso grande Queridos hermanos Cuéntanos tu experiencia Hermano mío Es una experiencia Maravillosa Ustedes nos conocen Miguel y Josefina Particularmente Claro Ahora tenemos Nuevos miembros De la familia O sea Tenemos un equipo Felicidades Bienvenido hermano Y la francesita No la usen Porque cuando dicen Que todo está perdido A mí no me gusta Porque entonces ¿Qué estamos haciendo nosotros? No todo No que no todo Está perdido Eso es lo que decimos Yo le digo A la gente Cuando la usa La utiliza La domina Le digo Mira No todo está perdido Porque entonces Yo me levanto Todos los días A las 6 de la mañana Así es Así digo Lo que hemos dicho Es eso Que no todo Está perdido Tenemos ejemplos Aquí de personas Que siguen A Cristo Y evangelizan Con su testimonio Es positivo Ustedes son uno De ellos también Un testimonio Mira Que testimonio Es más bonito Cuando una familia Se levanta Un domingo temprano A ir a la celebración Eucarística A buscar Alimento espiritual Así La gente Cuando te ve Caminando Puede ir Incluso a pie Y te ven caminando Ya eso es más Que un testimonio Así es Porque Estamos luchando Por esa unidad familiar Es una batalla Por lo que tanto hace falta Eso es lo que Dios quiere Así es Es un testimonio De verdad Un saludo a la familia Te queremos mucho Y muchas bendiciones Para ustedes Pronto nos veremos Si Dios quiere Un abrazo Gracias Un abrazo a Candy Felicitaciones Ha crecido Ha crecido su familia Felicidades Son unos hermanos De verdad Muy trabajadores Son evangelizadores De verdad Que bendición Y una de las cosas También que queríamos decir Y hablarle Con nuestros queridos hermanos Que también nosotros En común Vamos y hacemos ejercicio En la mañana Con un grupo de amigos Ah verdad Que Héctor decía algo Sí claro Sobre eso Y en la pradera Donde nosotros nos juntamos Con Oliver ahí Los demás hermanos Que seguro están viendo El programa ahora mismo Porque este programa Lo ve el mundo entero Y ustedes saben Son muy internacionales Miguel y ahora Oliver Con esta payola Más famoso Fíjate con Oliver Así mismo hermano Oliver Vamos a escuchar a Héctor Amor Adelante Yo pensaba Yo decía Yo me imagino Que realmente Este El núcleo El núcleo De la evangelización Es la familia Así es Sí, sí Entonces Usted tiene que predicar Con el ejemplo No obstante De tú predicar Con el ejemplo Tienes que hacer No le puedes dar Pie Al enemigo A colita En ningún momento Entonces Tú tienes que Practicarlo Con el ejemplo A tus hijos A los allegados Y Tienes que estar Fortalecido Oración Oración Y oración Algo muy bonito Eso que tú dices Escúchame Lucitán Andrés No se oye la idea Es fundamental Porque oye lo que te voy a decir La familia tiene que entender Que vamos a tener El paquete completo Sabemos lo que es bueno Y lo que es malo Pero tú sabes que Van a llegar a algunas dificultades Porque no todo es felicidad Ahora Por eso que tú estás diciendo Hector Es importante evangelizar Día a día Para cuando lleguen A ese conflicto Saberlo manejar Y aunque lleguen No tienen la toalla No Claro que no Hay que tener que agarrar A su rosario Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Y con más fe Como decimos Yo recuerdo Que cuando yo hice el retiro Hace unos años A la hora de salir del retiro A nosotros nos dijeron Algo así Ahora ustedes tienen armas Las cosas allá afuera Siguen igualitas Entonces su arma es La Biblia Su rosario Y oración Y unificarte Una de mis experiencias Fue un día Con mis amigos De mis hermanos De comunidad Que me llamaron Ahí a la plaza De la salud A la una de la tarde Nos tenemos que juntar Cuatro hombres Solamente A orar ¿Oraban por los enfermos? Sí O sea Yo les llamo a ustedes Nos llamamos A la una de la tarde Y oramos Ya Adiós Es un momento de intercesión Y yo eso no lo entendía Y lo fui entendiendo Durante el proceso Y eso es precioso Eso le llega Cuando usted le dice eso A un hijo suyo O a un amigo suyo Dice En serio En serio Es muy bonito Porque las bendiciones O sea Cuando intercedemos Oramos por otras personas El Señor se encarga De lo nuestro Es la palabra de Dios Lo dice claramente Es muy bonito orar E interceder por los demás Por aquellos más necesitados Y llevar esa palabra de aliento A esos enfermos Que tanto lo necesitan Muchas veces Están solos No tienen Aunque tengan sus familias Quizá no pueden estar con ellos En esos momentos Por múltiples razones Entonces llevarle esa palabra De aliento La buena nueva Llevarle a Jesús No hay Cosa más Esa oración llega Llegan porque llegan Tener una buena comunicación Siempre En la familia Miren Vamos a mandarle un saludo Especial A esa familia De las romanas Ah Que nos acaban de llamar Bueno Tuvimos ya Este fin de semana Que pasó Osefina y yo Y fue un retiro maravilloso De verdad Así que Bendiciones Vamos a continuar Evangelizando Toda esa zona Ahí se siente a Jesús Porque esa gente Trabajan igual que ustedes Sí Ellos son Mira son dinámicos ahora Son dinámicas de pareja Ah dinámicas de pareja Sí También A unas parejas A unos grupos Que nos están esperando En Sanjoma El día San José De las matas De noviembre A los que no sabían Así que Estamos por allá también Con ustedes Así que prepárense Que bendición Para seguir evangelizando Con la familia Ya finalmente Con algo breve Un mensaje Con una palabra A la familia Para evangelizar Un mensaje ya contundente Las madres son las más idóneas Para dar esos mensajes Así que llegan A lo más profundo Te tiró a ti Te tiró una vez Ahí Definitivamente La verdad es que Como iniciamos Tenemos herramientas Suficientes Debemos seguir Aprendiendo Cada día más De lo que son Los valores En la familia Cultivando Esa palabra Conociendo A ese Jesús Y luchar Por nuestra Iglesia Doméstica Amén No quedarnos Solamente En nuestras Comunidades Sirviendo Al exterior Que real Y efectivamente Es importante Pero no podemos Soltar Nuestra familia Descuidarla Jamás Hay que seguir Luchando Por nuestra familia Siendo Testimonio De vida Con nuestro Accionar Amén Gracias señores Gracias Gracias a ustedes De verdad Gracias queridos hermanos Esta noche Por este Movimiento de Maús Nuestros hermanos Muchas gracias Y a todos ustedes Que estaban En sintonía Esta noche Con su programa Familia Fuente de vida Bendiciones para todos Hasta la próxima señores Gracias Bye Adiós Adiós Gracias por ver el video.